Tras sufrir una importante derrota la semana pasada con la aprobación del retiro anticipado de las pensiones, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, acometió un gran cambio ministerial que incluye a poderosas carteras como Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Son muchos y exigentes los problemas que tendremos que enfrentar, los desafíos que tendremos que cumplir y las oportunidades que deberemos impulsar. Se trata del quinto cambio de gabinete desde que Piñera llegó al poder en marzo de 2018 para su segundo mandato no consecutivo y del cuarto desde que comenzó la pandemia hace cuatro meses y medio en Chile, donde se han registrado 349.800 infectados y 9.240 muertos. El cambio de gabinete busca aliviar las tensiones de la coalición gubernamental Chile Vamos, integrada por cuatro partidos de centro derecha y derecha, que se mostró muy dividida durante la discusión parlamentaria de la ley que permite el retiro anticipado de hasta el 10% de los fondos de pensiones. Convoco a este nuevo gabinete y a todo Chile Vamos a emprender una nueva etapa para nuestro gobierno y para nuestro país, con un verdadero espíritu constructivo, con convicción, con unidad, con fe y con esperanza. El principal anuncio se da en el Ministerio del Interior, donde sale Gonzalo Blumel y entra el senador Víctor Pérez, que fue alcalde de Los Ángeles durante la dictadura de Augusto Pinochet y secretario general de la derechista Unión Demócrata Independiente, uno de los cuatro partidos oficialistas. Es el tercer cambio en interior desde que el pasado octubre estalló la ola de protestas contra la desigualdad y el gobierno, la más grave desde el fin del régimen militar con más de una treintena de muertos y miles de heridos. El cambio llega cuando Chile, el octavo país con más casos de COVID-19 en el mundo, parece haber superado el pico de la pandemia y se prepara para abrir de manera gradual la mellada economía, que cayó un 15,3% en mayo.